Pancho, al aire Bueno, estaba un día en la noche en mi casa Cuando de repente Cuando de repente ¡Para la concha de tu madre! ¡Para! Cuando de repente ¡Para! ¡Te dije que parara! De repente Aparece Yo no, yo no Una, pero Un cuerpo Precioso Tu mamá era ¡No mamá! ¡No mamá! ¡No mamá! ¡No mamá! ¡No mamá! ¡No mamá! ¡Tu hermana! ¡Tu hermana! ¡Tu hermana! Una rubia hermosa Cuando de repente dice Le pregunto el nombre Y dice Y me contesta ¡Archuro cerrudo! ¡Soy Arturo cerrudo! ¡No! ¡Te llope nunca boludo! ¡No te diste cuenta! No, pero esto está armado ¡Ah! ¡No!